¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Desde China la Presidenta se refirió a uno de los temas de debate en el Congreso, el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Esto decía Cristina Fernández. En principio estoy un poco sorprendida por el tenor, el tono y el contenido que ha tomado el discurso. La verdad que es muy preocupante escuchar expresiones como guerra de Dios, proyectos del demonio y cosas que realmente te remiten a tiempos de la Inquisición, a tiempos medievales. Me parece, y sobre todo provenientes de aquellos que deberían instar a la paz, a la tolerancia, a la diversidad y al diálogo. A mí me parece muy mal la utilización de los chicos en los colegios para embanderarlos en estas discusiones. Lo que la ley de matrimonio igualitario hace no es obligar a la gente a que se casen con personas del mismo sexo, sino simplemente toma cuenta o da cuenta de una realidad que es preexistente. Yo creo, sinceramente, que lo que está receptando la normativa vigente es algo que la sociedad ya tiene. Y quiero que es justo, es justo reconocerle ese derecho a las minorías. Y creo que una distorsión terrible de la democracia sería que las mayorías, en ejercicio de esas mayorías, renegaran derechos a las minorías. Se han dicho muchas cosas. Lo que yo creo, como Presidenta de la República, es que el debate debe volver a su cauce normal, sin cruzados, acá no hay ninguna guerra, ni de Dios, ni del demonio. El demonio y Dios están, creo que en cada uno de nosotros también, como seres humanos. Y creo que colocarse del lado de los ángeles para enfrentar a los demonios es una cosa que no le hace bien a la sociedad y revela cierto grado, digamos, de confrontación, que no es la confrontación política, partidaria, que pienso esto, pienso lo otro, sino que hace a las convicciones, a las creencias, a los modos de vida. Y eso no es bueno. Y eso no es bueno. Eso no es bueno, y menos por quienes deberían impulsar la paz, la tolerancia, la diversidad y la pluralidad.